Humores de un pasado Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Arrancamos un nuevo programa de Espíritu de mi tierra y les doy la bienvenida a ustedes que nos ven a través de la señal de Canal 14, Teleimagen Codificada, Canal 2, Cable Norte, Video y a todos aquellos que nos ven, nos siguen por nuestro canal de Youtube Espíritu de mi tierra Bueno, aquí estamos una semana más para brindarles, acercarles lo mejor de nuestra música folclórica lo que están haciendo nuestros queridos artistas que difunden, defienden este arte nativo parte de nuestra cultura que es nuestra música y hablando de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestro folclore los quiero invitar para el primer festival Añoranzas que tendrá lugar el sábado 30 de marzo en el Club Juventud allí estarán presentes grandes artistas como los Carabajal, el chaqueño Palavecino Marcelo Toledo, Néstor Garnica, Andrea Bustamante, Flor Lobo, Salitral bueno, muchísimos artistas para disfrutar de nuestra música así que espero verlos allí y bien, para comenzar el programa de hoy vamos con dos grandes artistas, protagonistas de muchos escenarios de nuestra provincia, del país como son el Pulpo Heredia y su hijo Cristian tuvimos la oportunidad de charlar con ellos en lo que fue La Peña del Verano y bueno, también les compartiremos, por supuesto, parte de lo que fue su música bueno, aquí en La Peña del Verano nos encontramos con dos grandes cantores que nos dio nuestra tierra santiña ¿cómo están? bien, gracias a Dios, bien, feliz feliz, porque esto que parecía que no iba a suceder en este verano con esta peña, ver tantísima gente reunida, convocada por La Peña y con cantores de Santiago del Estero, hermano si, Santiago tenemos para hacer nuestra peña ¿cómo ven ustedes como músicos, como artistas, este difícil momento que están atravesando digamos, los cantores, que le están remando para seguir difundiendo nuestro arte? es difícil para todos, Quique, porque en el sentido de que la gente hoy cuenta con unos pesos menos no puede hacer hoy en día fiestas o cumpleaños que se hacían entonces nosotros con él hemos tenido una propuesta hace un tiempo atrás aquel que nos llame y pueda pagarnos, que nos pague que nos dé una mano y el que no pueda, igual vamos a estar porque si nosotros somos algo en Santiago del Estero somos transmitidores de alegrías con nuestras chacareras, con nuestras canciones y el pueblo hoy está pasando por un mal momento a donde nosotros, los heredias nos ponemos la camiseta para aquel que nos necesite vamos a estar, vamos a cantar me invitaron a salir y le dije que no a un puñado de amigos porque esta noche, mujer, quiero darme el placer de quedarme contigo porque esta noche, mujer, quiero darme el placer de quedarme contigo mis amigos pensarán que he cambiado, que esta ya no sale como antes la cosa no es de pensar solo quiero pagar ese amor tan constante la cosa no es de pensar la cosa no es de pensar solo quiero pagar ese amor tan constante porque estar de pensar cuántas sueñas lindas cuántos amigos pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo pero esta noche no voy porque así como estoy quiero estar contigo Ahí va la segunda Arriba Lorenzo No es que me quiera apartar De las honras de ayer Si en mi sangre la llevo Es que me quiero quedar De algún modo Para arborosos De ese pelo Es que me quiero quedar De algún modo Pagar Todo azul del velo Quiero hacerle comprender Que usted tiene un lugar Ganadita por caucha Por esa forma de amar De incansable esperar Hoy te brindo Mi zampa Por esa forma de amar De incansable esperar Hoy le brindo mi zampa Cuántas barras lindas Cuántos amigos Pero esta noche no voy Porque así como estoy Quiero estar contigo Disculpe contame vos Tantos escenarios recorridos Hasta ir al exterior Cómo vives este momento Y más vale que me ocasiona una tristeza Y más vale que me ocasiona una tristeza Pero la tristeza no la genera el músico, el artista Lo genera otra gente El músico, el cantor Nosotros damos amor y damos alegría a la gente No tristezas al pueblo Seguiré haciendo hasta el último día de mi vida Alegrando corazones y alegrando mesas de familia Y alegrando peñas y festivales Hoy te estaba viendo al mediodía Cómo es tu programa Y te admiro porque Defiendes la cultura Y apoyas con tanto cariño Esto que es Santiago del Estero Muchas gracias Y un gusto verlos nuevamente Subir a un escenario Y darnos esta alegría que ustedes nos cuentan Por favor Gracias hermano Por favor, gracias a vos Saludos espíritu Un aplauso para vos Estamos con el viejo Chau, chau Me duele el corazón cuando comprendo Cante Daniel, cante Me duele el corazón cuando comprendo Me duele saber que la que quiero tiene dueño Así Y lucho en contra de mis propios sentimientos Sé que me traiciona la razón Sé que soy culpable Y no lo nieve Se animan a cantar por nosotros A ver ¿Por qué será Que me A ver la tribuna como dice ¿Por qué será Que cuando encuentro un gran amor Me siempre estará ¿Por qué será Que a veces soy Un poco cruel Con mi destino ¿Por qué será Que cuando amo Me equivoco de Camino Y las manos, ¿sabes? Las manos, las manos ¡Vamos, las manos, las manos, las manos! ¡Vamos, valentino! ¡Vamos, valentino! Me duele saber que solo somos muy amigos A veces, a veces con miradas Yo te digo Yo te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo Adentro mío Cantamos todos, a ver Todos, todos ¡Vamos, las manos, 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 las ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! En el programa de hoy vamos a mostrarles parte de lo que fue la presentación del dúo Orellana-Luca. ¡Muchísimas gracias! En la zamba yo me enamoré de tus trenzas negras caritas de sol. Vivo soñando los besos de tu dulce boca, mi preciosa flor. Solo me queda el recuerdo de esos tiempos, mis sueños de amor. Niña, mi querida niña, cantando esta zamba yo me acuerdo de vos. Niña, mi querida niña, cantando esta zamba yo me acuerdo de vos. ¡Muchísimas gracias! Segurita. En un calvario de penas me quedo llorando tu ausencia, mujer. En un calvario de penas me quedo llorando tu ausencia, mujer. El tiempo que pasa ya no volverá, sufro en el silencio por tu desamor. Me queda solo el perfume de ti flor, me juzga por el callejón. A ver ustedes. Vamos ahora. Cuando me queda el recuerdo de esos tiempos, mis sueños de amor. Niña, mi querida niña, cantando esta zamba yo me acuerdo de vos. Niña, mi querida niña, cantando esta zamba yo me acuerdo de vos. No sé salir prevenido me alforjas de quichua llena. El quichua que a los quichuistas hablan le daba vergüenza. Ahí se va mi chacarera con copla bien sencillita. Como yo soy santiagueño, quichua y castillo verita. Este mensaje del monte en quichua llegó cantando. Con acento santiagueño mientras chacarera. Las raíces de esta raza levantando una bandera. Como un himno yo les canto el quichua a mi chacarera. Muchos dicen ser cantores cantando cosas ajenas. Yo canto como mi abuelo chacarera santiagueña. Invito a cantar en quichua lengua que la siento pura. Llegado de mis mayores en la voz de una cultura. Arrancando coplas quichua desde mi violín sachero. Cuando me piden que cante yo canto quichua primero. Las raíces de esta raza levantando una bandera. Como un himno yo les canto el quichua a mi chacarera. Such a liberta ... Elias Hicks Leeas Invito a cantar relato, Higuera Chacarera Stop Canto del alma, posolidad de pueblo Penas de pena, piel de los sufrimientos Remanso del corazón, vivo recuerdo Y la distancia hace grieta en tu pecho Para aliviarte buscarás un consuelo Escucharás el son del canto fresco Hay un momento en que la vida nos guida Nos lleva lejos donde ahora camina Solo en tu corazón quedó encendida Es la chacarera, la voz del que se ha ido El que se queda, el abrazo perdido Y soy luz de la tierra en los caminos Desde el olvido y la misma nostalgia Nacen las venas de esa triste añoranza De regresar otra vez a tus mañanas Tal vez la brisa me traiga los aromas Del monte espeso, de la dulce Algarroa Que siempre los guardaré en tu pecho De las batallas se remontan tus sueños Y acariciarte Santiago del destero Y sentir que estoy vivo en tu sendero En la chacarera, la voz del que se ha ido Del que se queda, el abrazo perdido Grito en luz de la tierra en los caminos Espíritus que resumen la voz de mi tierra Queridas amigas y amigos Este es el último bloque, el bloque que le dedicamos a la chacarera Y a difundir la campaña que expresa nuestro deseo De que la chacarera sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad En este caso les vamos a mostrar el mensaje Que supimos recoger del querido amigo Marquitos Vargas Y Vladimir Corbalán, ellos representan otro ritmo En este caso el chamamé Pero también quisieron brindar su apoyo a la chacarera Hola amigos, ¿cómo están? Soy Marquitos Vargas Bueno, yo me sumo también al pedido Para que la chacarera sea declarada Patrimonio de la Humanidad Así como el chamamé, la chacarera también se merece Este gran lugar, ¿no? ¿Qué tal? Soy Vladimir, vocalista de Amantes del chamamé También me adhiero para que se apruebe El Patrimonio de la Humanidad, la chacarera Como tiene que ser, toca con acordeón también De Marcelito Mitre que va a estar más tarde Adentro Desde el silencio y la copla Desde tu gran chacarera Desde la noche más noche Desde la onda polvare Caucho se va al infinito Tu grave nota silvestre Tu voz me duerme en la tarde Tu voz apenas celeste Cuando se caiga la bruma Sobre este páramo encierro Lo que adiótos Reza, abrazo Que te adoran, Marcelo Cada piedra del camino Te festeja cuando pasas Chupanqui con chacerreta Vela las rutas que trazas Desde tu beso lejano Desde tu beso lejano Se desprendió la atumpeña Para clavarse en la luna Errante luz en la pena Ya en rica cultura grande Vas a ver de tu destino En cada rastro profundo Un indio se haya dormido Cuando se caiga la bruma Sobre este páramo encierro Yo callo, yo reza, abrazo Yo que te adoro, Marcelo ¡Muchas gracias! ¡Chacarera! ¡Chacarera! Por aquí paso mi amor Aquí puedo, te lo encontré Si hasta el trébol floreció A donde pisaron sus pies A ver esas manitas Sos el día, sos el sol Lucero del atardecer Y a mis sueños me canto Radiante luz de amanecer Vos me mandas con desdén Y yo no me causes dolor Si me quieres ver morir Entonces mátame de amor La cadera de mi tim Que me renueva una ilusión Que no es lo que en mi jardín Reviente de nuevo Una flama y va la otrita Cuando cae la oración Cuando cae la oración O caso adentro siempre estoy Recordando a quien yo Se es el ladrón de mi corazón Clava el gallo su puñal Al pecho del atardecer Con una nueva ilusión A la cara quiero volver Adiós, prenda de mi amor A mis espaldas quedarás Nada te dirá mi voz Mi corazón te añora Chacarera de mi tim Que me renueva una ilusión Que ilusión que en mi jardín Hermanos Herrera Muchos artistas que estarán Desplegando todo su arte Su corazón Brindándoles el alma En cada canción Seguramente en este nuevo festival Primera edición del festival Añoranzas Bueno, me despido Hasta la próxima semana Espero encontrarlos nuevamente Para seguir disfrutando De nuestra música folclórica Aquí en Espíritu de mi tierra ¡Gracias!